Travesaño directamente, mirá, ahí va en cámara lenta, paf, pega, ah, entre el arquero y el travesaño, o sea, también un poco de fortuna necesitas Hola hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano Día de hoy, día de amistosos internacionales, por supuesto, claro que sí, con el primer partido de esta jornada de tarde En un ratito nada más vamos a tener el partido entre Venezuela y Arabia Saudita, partido que ganó Venezuela 2 a 1 Que lo van a tener en el canal y en el primer comentario fijado para ir a verlo Y ahora mismo nos encontramos con el análisis y la reacción al partido de Bolivia y Uzbekistán Bolivia que debutaba con un técnico nuevo, con Gustavito Costas, un técnico que conocemos acá en el canal, que lo hemos visto varias veces Pasear por el fútbol sudamericano, pasear en el sentido bueno, o sea, en el sentido de estar en clubes del fútbol sudamericano Lo vimos dirigir, sabemos a lo que va a Bolivia y sabemos a la selección a la que llega Y lo que tiene que hacer también, en lo que tiene que trabajar, que está claro que es bastante Pero yo siento que el día de hoy no acompañó el resultado Perdió 1 a 0 frente a Uzbekistán, un partido que se le complicó con ese gol que le meten en el minuto 36 Se le complica mucho el partido hasta el minuto 36, venía haciendo bien las cosas, le venía jugando bien De hecho hoy tuvo más posición, manejó mucho la pelota Está claro que es el primer partido del técnico y no podemos pedir mucho Pero yo siento que hay jugadores como para poder jugar mejor, está claro eso Y también creemos que es un proyecto a largo plazo esto, no podemos pretender que de un partido para otro Venga y Bolivia de repente sea el Bayern Múnich, o sea, no se puede hacer eso Y en ningún equipo se puede hacer, ninguna selección Obviamente hay selecciones que pueden llegar a ganar por individualidades Que en este caso Bolivia las tiene pero son inexperimentadas Que van a empezar a agarrar experiencia con el pasar de los partidos y cada vez la vamos a ver mejor Pero bueno, como les digo siempre, tranquilidad, esto con trabajo se saca adelante Bolivia hace un tiempo este tipo de partidos los podía llegar a perder 4 a 0 Y hoy en día sale de Bolivia, porque hoy no jugó en Bolivia Y compite, compite, esa es la palabra indicada para estos momentos Bolivia tiene que empezar a acostumbrarse a competir afuera de Bolivia Y una vez que logre acostumbrarse a competir y darse cuenta que le puede jugar de igual a igual a diferentes equipos A partir de ahí podemos empezar a proyectar, a decir, bueno, Bolivia tiene que empezar a ganar algunos partidos también Entonces, esto es con tranquilidad, con partidos amistosos que va a ir teniendo la selección boliviana Es más, no sé si tiene un segundo partido ahora próximamente Bolivia Ya se los digo, Bolivia juega el día martes 28 frente a Arabia Saudita Bueno, rival que le ganó Venezuela 2 a 1, así que va a ser un buen parámetro también el partido frente a la selección que le ganó Argentina en el Mundial de Qatar Creo yo que va a ser un lindo partido ese y lo vas a abrir acá por la pantalla de Sudá también Así que dicho esto, vamos a arrancar con el resumen porque si no no terminamos más Le voy a dar play y bueno, vamos a disfrutar juntos de lo que fue el partido de la Gustavo Costaneta Que en realidad no le vamos a decir así, el equipo de Gustavo Costas La selección de Gustavo Costas que viene, como les digo, a portar su granito de arena A ensamblar las cosas, las piezas que tiene la selección boliviana y hacerla jugar de una buena manera Fíjense que en los primeros minutos ya tuvo una chance de gol O sea, en los primeros minutos ya llegó por primera vez Bolivia con ese centro a la cabeza de Marcelo Moreno Martins Y estuvo cerca de marcar Una de las cosas con las que me quedo también es que se animó Se animó, eso es muy importante porque, vamos a ser sinceros Si ustedes ven un partido de la selección boliviana hasta hace un año, dos años, tres años Van a ver que Bolivia era 10 jugadores defendiendo y esperar un contragolpe Y hoy en día salió a tomarle la pelota, salió a jugarle, salió a ganarle el partido En este caso ya les dije, es una selección un tanto flojita la selección de Uzbekistán Y creo yo que este partido lo tenía que ganar Bolivia Pero bueno, teniendo en cuenta el contexto, que lo vuelvo a repetir Hay muchos jugadores nuevos que todavía no están acostumbrados a jugar juntos Es un proyecto nuevo, un técnico nuevo No voy a pedir mucho Entonces por eso digo que me parece que este es el camino que tiene que afrontar Gustavo Costas con Bolivia Hoy en día, por ejemplo, jugaba a Josabala que tuvo que salir lesionado Es una lástima eso, Josabala que es un chico con mucho potencial, con mucho futuro Bueno, hoy sale lesionado También un poco la mala fortuna le corre Jugó con Jusino Después por Medina por derecha Fernández por izquierda Arrascaeta en el medio campo con Bejarano Bejarano ya es uno de los legendarios de esta selección Acá estamos viendo Lampe y una gran atajada Una gran atajada, bueno, salió a escolar un cabezazo No hay mucho más que eso Después por izquierda jugó Gura Por el medio jugó Urcino Y jugó Miguelito Terceros Jugó Miguelito Terceros Que es la joya de esta selección Y creo yo que le tiene que empezar a dar continuidad Y sumar minutos poco a poco Nuevamente el martes tiene que ser titular Claramente Y bueno, empezar a darle cada vez más responsabilidad A Miguelito Que para mí es una de las llaves de gol que va a tener esta selección En el momento que se destape Pero bueno, todo llega con el tiempo Después arriba Marcelo Moreno Martins Es inamovible Es una pieza inamovible de esta selección Que va a aportar desde donde le toque Está claro Pero bueno En el banco de suplentes hay muchos jugadores Que a mí me gustaría ver en cancha Que de hecho entraron Pero bueno, me gustaría ver desde el arranque Como es el caso de Ramiro Vaca Como es el caso de Jaume Cuellar también Algaranás Algaranás, perdón Sin Enies, ¿no? Si es con Enes Algaranás también me gustaría verlo más seguido Nada Lo vuelvo a repetir Creo yo que hay jugadores en el banco de suplentes Que merecen tener un poco más de continuidad Para la selección boliviana Pero yo también siento que con el pasar de los partidos Se va a ir dando cuenta solo Gustavo Costas Que es lo que le falta Que es lo que necesita Y también una de las cosas que estamos viendo Es que mordió bastante Eso es importante Que muerda Tiene que morder Tiene que hacer sentir al rigor del fútbol sudamericano Bolivia tiene que empezar a hacerse respetar Porque una de las cosas que pasa Es que cuando el equipo se empieza a hacer respetar Ahí estamos viendo el gol Es una mala fortuna Muy mala fortuna Todos los rebotes le cayeron a los jugadores de Uzbekistán Y después terminan definiendo bien Pero lo vuelvo a repetir lo que venía diciendo La idea que venía teniendo Una de las cosas que hacen los equipos sudamericanos Para empezar a competir Es hacerse respetar Tanto Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay Todas las selecciones Todas las selecciones que compiten afuera Incluso Venezuela este último tiempo Se hacen respetar De alguna manera se hacen respetar Y en este caso Bolivia tiene que generar ese respeto ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, empezar a hacerle buenos partidos En el fútbol sudamericano En las eliminatorias Son amistosos A rivales de grande envergadura Como es el caso de Argentina O de Brasil Como lo hizo Ecuador, por ejemplo Pero bueno Lo vuelvo a repetir Todo esto lleva tiempo Son años incluso por momentos No les voy a decir Para mí no va a estar en el Mundial de 2026 No creo que le alcance Pero sí empezar a pensar en el 2030 Por ejemplo Puede ser Ahora Dicho esto No quiere decir que no va a clasificar Puede llegar a darse Pero lo que yo digo Es que hoy en día en la previa Siento que no está preparado todavía No está listo Tiene que seguir compitiendo Miren estas jugadas tremendas Pegan el palo Es increíble Es una atajada del arquero Muy buena también Pero no Ni la toco al arquero Travesaño directamente Mirá Ahí va en cámara lenta Paf Pega Ah, entre el arquero y el travesaño O sea También un poco de fortuna Necesitas Necesitas ligar un poco Bolivia siento que Desde ese lado tampoco liga Entonces Es muy complicado todo Ahora Lo vuelvo a repetir Yo Siendo argentino Mirándolo desde un lado neutral Siento que Lo voy a decir Desde mi punto de vista Siento que Hoy no hizo un mal partido Bolivia Hoy no jugó mal Hoy jugó bien Incluso Te podría decir Que jugó mejor que No sé A la mañana Ecuador por ejemplo Que Ecuador viene a hacer un mundial Bueno Hoy Bolivia jugó mejor Está bien que son rivales diferentes Lo voy a repetir Son partidos diferentes Pero bueno Siento que Bolivia está empezando A encontrar el rumbo Está empezando a encontrar el camino Así como lo dije Y lo voy a decir con Venezuela Que siento que empezó también A encontrar A tantear un poco la cosa Colombia también Bueno Bolivia también empezó A encontrar el rumbo Está en su inicio Todavía tiene mucho por delante Pero con el pasar de los partidos Cada vez vamos a ver Esa mejor versión Esa versión mejorada De la selección boliviana Y en este caso El martes Lo vamos a tener Frente a Arabia Saudita Vamos a ver Si hay alguna mejora Si hay algún cambio En el equipo Si eso repercute o no En el resultado O no Pero bueno Lo importante es que El día de hoy Tuvo la posibilidad De salir de Bolivia De empezar a competir afuera Esa es una de las cosas Que dije Y lo vuelvo a repetir Me gustaría ver mucho más A Bolivia Afuera de Bolivia Para poder empezar A forjar esa identidad Que necesita hoy en día Para poder llegar A competir En alguna eliminatoria Esa es la palabra indicada Lo dije también Con Colombia Lo digo con Ecuador Lo dije con Venezuela La palabra indicada Es competir Hoy en día Se tiene que centrar En competir En buscar la mejor manera Para poder competir En las eliminatorias Pero bueno Nada No pasó mucho Sobresalto más En el segundo tiempo Tuvo esta jugada de gol Por ejemplo Un centro ahí Al voleo También otro centro Más por la banda izquierda Acá estamos viendo Moreno Martins Por momentos casi que Sin encontrar El rumbo ahí arriba Y este bombazo Afuera del área Que también fue muy bueno Que termina sacando Muy bien el arquero Pero igual si va afuera Así que Por acá terminamos Con el video de Bolivia Que quiera Como les dije Podría ver el video De Venezuela Que le ganó 2 a 1 Al próximo rival De la selección boliviana Es un buen parámetro A Arabia Saudita Lo vuelvo a repetir Y como no Suscríbanse Y a la campanita Un abrazo a todos Los quiero mucho Sudamericanos Y como no Nos veremos En el siguiente video Chau chau